Alexis Fenton La belleza australiana a menudo crea nuevas empresas a diario y modela el resto del tiempo. Comenzó sus actividades en las redes sociales desde agosto de 2012, y comenzó su carrera como modelo en 2016. Ha modelado para algunas marcas de renombre como Biologi Siren, Boho, Fashion Nova Carve, eBay Australia, Strong, Doiskill, Yurdas, Infamous Swim, Arnau Online, Cabello Rubio para la Playa, Ropa de Aleación, Koala y varias otras marcas de ropa y belleza. También fundó un estudio de contenidos conocido como Brand Fluff. En su cuenta homónima de Instagram, ha atraído a más de 145.000 seguidores que no se cansan de su magnífico físico. La madre australiana de uno de ellos también ha conseguido miles de seguidores en su cuenta de TikTok. Alexis Fenton mide 6 pies y 3 pulgadas de alto o 190 centímetros, y pesa 82 kilos o 180 libras. Las medidas de su cuerpo son busto de 39 pulgadas o 99 centímetros, cintura de 33 pulgadas o 83 centímetros, y cadera de 46 pulgadas o 116 centímetros. Talla de sujetador, 16G. Talla de copa, G. Talla de vestido, 16. Talla de zapato, 10. Tipo de cuerpo, con curvas. Tiene un hermoso cabello rojo oscuro y ojos color avellana. Pertenece a la nacionalidad australiana y a la etnia blanca. Ustedes siempre han sido un gran apoyo, y han sido increíbles durante el año pasado y espero que avancemos juntos y mejoremos. Siempre es un placer tenerlos de regreso y feliz año nuevo para todos. Estén atentos para más porque este año será enorme. ¡Suscríbete al canal!